Si antes la calle era el lugar donde Pedro Sánchez no podía pasear sin ser abucheado, ahora inicia a serlo también Internet, y por qué no, también Europa. Estoy preparando un vídeo sobre todo lo que le ha sucedido hoy en Europa a Pedro Sánchez cuando fue a cerrar el semestre de presidencia de la Unión Europea por parte de España y recibió golpes por todo el lado. Pero en este vídeo vamos a ver qué es lo que ha pasado en Amazon al libro de Pedro Sánchez. Entonces, Amazon ha tenido que bloquear los comentarios al libro de Pedro Sánchez por la avalancha de insultos que ha recibido. Parece que Pedro Sánchez tampoco puede pasearse por las redes sociales. Vamos a entrar en Amazon en este vídeo y vamos a ver cuáles son esos comentarios. Vamos a probar a poner también un comentario y vamos a ver qué es lo que pasa. Venga, vamos con el vídeo. Pues sí, todo esto, todo esto está sucediendo. Parece que Pedro Sánchez ya es el rey desnudo, no solo en la calle, sino también en las redes sociales. Vamos a entrar en Amazon y vamos a teclear Pedro Sánchez y me ha resultado increíble la cantidad de libros que hay sobre Pedro Sánchez. Bueno, Terra firme, que es este, es el último, dicen el más vendido. Hay otro, vamos a leer los títulos porque es interesante. Pedro Sánchez, historia de una ambición, no ficción, de Joaquín Leguina. Una mano que destroza la rosa del socialismo, que la rosa realmente debería ser un clavel, porque los socialistas en Europa se identifican con el clavel, tanto en Portugal como en Italia al menos. Manual de Resistencia, que es el otro libro escrito, dirigido, mejor dicho, por Pedro Sánchez. Rosa Díaz, Rosa Díaz, Caudillo Sánchez. Caudillo Sánchez, el lugar de la historia que le corresponde. Libro de actualidad de Rosa Díaz. Vamos a ver las estrellas, fíjate. Las estrellas, 5, 4, tienen un 59%. Vamos a ver el libro de Pedro Sánchez, Manual de Resistencia. 57%. Vamos a ver este de Joaquín Leguina. Normalmente 5 estrellas, 57, 56, pero vamos a ver, te reafirme qué es lo que le pasa. Está en 39 y 48 una estrella. Interesante. Pero vamos a seguir leyendo porque hay título interesante, de verdad. Pedro Sánchez, de las primarias a la Moncloa, libro de José Félix Tezanos. Aquí tenemos, muy polarizado, 59%, 20%. Cayetana, la directora de los ha colado. ¿Por qué Pedro Sánchez es un excelente presidente? Alessandro Agazzi. 5 estrellas, 62%. Ángeles Gervilla. Pedro Sánchez, la mentira. Qué portada, ¿eh? 74, este es el que más valoraciones tienen en Amazon. Pedro Sánchez, de José María Pérez, 39, 31. Este está repartido. Pedro Sánchez merece respeto. ¿Por qué Pedro Sánchez merece respeto, confianza y admiración? Admiración con el acento al revés. Enrique Berlinguer Calzolayo. Y este no tiene, no tiene, no tiene, no tiene estrellas. Pedro Sánchez story. The man who's making Spain great again. El hombre que está haciendo España otra vez grande. No tiene tampoco estrellas. 7,47. ¿Por qué debemos respetar y admirar a Pedro Sánchez? Análisis sociológico de un estadista extraordinario. 100%. Claro, una valoración. El mismo autor, seguramente. Bueno, luego tenemos otro. Sánchez, un vendedor en la Moncloa. Análisis de 10 competencias comerciales en la figura de Pedro Sánchez. De Agustín Núñez Rodríguez. Este tiene 14 valoraciones y el 68% son 5 estrellas, ¿no? Bueno, la segunda página no la vamos a ver. El que ha tenido más valoraciones, creo que ha sido. Este tiene solo 6 valoraciones. El de Pezano tiene 11 valoraciones. Rosa Díez tiene 299 valoraciones, un 59%. Manuel de Resistencia tiene 458 valoraciones, un 57%. Pero había otro que tenía Pedro Sánchez, la gran mentira. Bueno, pero tiene solo 5 valoraciones, poca cosa. El de Rosa Díez, el mismo de Pedro Sánchez. Vamos a ver esto de Joaquín Leguina. 88 valoraciones, poquita cosa. Este tiene 32 valoraciones globales, pero ha salido mal parado. Es el único libro que tiene una estrella, la mitad. Prácticamente son una estrella, ¿no? Vamos a ver los comentarios. Lo he dicho, un libro flojo, poco creíble. Me arrepiento de comprarlo. Imagina comprarte un libro de alguien que nunca ha leído uno. Uno de alguien que nunca ha escrito uno. Que también los hay, ¿no? Jaraiz. Siempre es magnífico tener la versión del protagonista. 5 estrellas, 5 estrellas. El libro esencial para comprender la España de hoy. Lo recomiendo totalmente. Un libro muy bien escrito y con honradez y dedicación. Pedro Sánchez es un presidente dedicado al pueblo español. A ver qué escribe ANF para contrarrestarlo. Si es capaz de escribir algo claro. Bueno, muy personal. Eva González. Maravilloso. Tengo muchos exámenes, pero es irresistible leer las reacciones y reseñas sobre el libro. ¿Qué leer? Cualquier libro del que hablen mal en Twitter. Los que ya sabemos. Siempre me engancha. Un libro que no merece la pena leer. El libro de Rafirme, escrito por el presidente del gobierno Sánchez, es una obra que decepcionará a quienes esperan encontrar una reflexión honesta y profunda sobre su gestión como jefe de Estado. En cambio, lo que ofrece es una autopromoción vacía y carente de autocrítica. Obra de autopromoción. Sánchez se centra en destacar sus logros y en criticar a sus adversarios políticos. Sin embargo, evita mencionar sus fracasos o las críticas que le han hecho desde la oposición. Carente de autocrítica. Falta de concreción. Postdata. Le pongo una estrella que no merece, no se permite valorar con cero. Prepotente como él. Una sobrevaloración hacia sí mismo. Bajeza moral y crítica al que no piensa como él. Me lo prestó alguien que no consiguió seguir leyendo por la oscuridad que desprende. Yo tampoco conseguí finalizarlo. Un tedio. Otro cliente interesante. Es fácil de leer. Interesante historia de primera mano. Vamos a ver más opiniones. Vamos a ver las cinco estrellas. Tengo muchos... Ah, bueno, esto lo hemos leído. Fácil de leer. Interesante historia de primera mano. También lo hemos leído. Me interesaba. Me interesaba. Un libro que relata toda la legislatura de mano de uno de los mejores políticos y estrategas que ha tenido España. Sin duda, es de interés todo lo que ha pasado desde la pandemia, el volcán y la guerra de Ucrania. Todo lo que ha pasado es surrealista. Y aún así, ha repetido legislatura. Un gran estratega. No lo dudes, un gran estratega. Más que un gran estratega, un gran táctico. Porque estrategia no tiene. Tiene táctica. Sabe improvisar y sacar renta del momento presente. Él vive continuamente en el presente. Me ha gustado todo. Solo que los de extrema derecha y derecha entran aquí a poner mala reseña sin haberse comprado el libro. Interesante y amena su lectura. Recomendable. Un libro interesante y emotivo que nos hace partícipe de la historia del futuro de España. Cómo sobrevivir al acecho de una sociedad tan podrida. Fantástico. Muy recomendable. Gracias, presidente. Me ha encantado. La historia de un superviviente. Bueno. Vamos a ver una estrella. ¿Qué es lo que dice? Esto lo hemos leído. Una sobrevaloración. Lo hemos leído. Imagina comprarte un libro. Esto lo hemos leído. Un libro que ni siquiera él ha escrito. Lo habrá leído antes de que se publicara. Interesante esto. Ha quedado claro que este hombre ni siente ni padece ni padece. Le falta nombrar que sería capaz de prostituir a su mujer e hija por estar en el... Nada. Solo relata mentiras. Debí comprarme el original de Pinocho. Si usted quiere perder su dinero y lo que es más importante es su tiempo, teniendo en cuenta los miles de joyas literarias por leer, entonces este es su libraco. No merece ni ser reciclado, aunque sí aconsejo reciclarlo en el contenedor azul. Pd. No se puede regalar ni a tu mejor ni a tu mayor enemigo. No vale ni para limpiarse en el baño. Desde las primeras líneas ya se puede atisbar su obsesión con la ultraderecha, el coco, y cuánto se quiere a sí mismo. Y luego está la referencia a Frijó y su constante recuerdo de su amistad con Marcial Dorado, aunque luego a Puigdemont ni lo nombra, con el que tiene ahora él muy buena relación. Bueno, hoy no se han ni siquiera hablado en Europa. En fin, lo leí por saber algo más de quién nos gobierna, intentar sacar algo positivo. Bueno, eso es lo que hay. Parece ser que Amazon ya no permite, ante la avalancha de críticas y descalificaciones, no permite escribir una opinión. Vamos a probar a ver qué es lo que dice. Lo sentimos. No podemos aceptar opiniones para este producto. Hay restricciones para enviar opiniones sobre este producto. Existen varios motivos para dichas restricciones, como actividad poco común en las opiniones. Pues nada, que acepte las que le vayan a enviar pezanos y sus palmeros, ¿no? Curioso, curioso. Muy interesante esto. Entiendo yo que querrán volver a equilibrar la balanza para que haya, como en los demás libros, más cinco estrellas que una estrella. La verdad que es todo singular, pero no deja de ser la demostración de que Pedro Sánchez, primero, no pudo pisar las calles y ahora tampoco puede pisar Internet, ni siquiera con sus productos y prolongaciones literarias o ideológicas. Bueno, ¿qué te ha parecido este vídeo? Cuéntame tu opinión sobre el libro, si lo has leído, puesto que Amazon no te permite hacerlo. Escríbelas en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, porque seguiremos hablando de la actualidad, buscando también noticias así, de esta manera. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.